El Explorador En este lugar han pasado cosas muy raras. Iré a explorar el bosque y desenmascararé al que está detrás de todo esto. Transformación. Tenemos que reconocer que Braulio es un valiente. Sí, y también un fantasioso. Sigamos limpiando, vamos. ¿Pero cómo? ¿No te ibas a investigar? Sí, pero me di cuenta de que no soy ningún valiente. Ahora quiero que me digan el Gordogil. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vení, vení, vení. Mirá lo que nos hizo. Miren, chicos, descubrí algo. Unas huellas allí. ¡Chicos! ¿Y ahora qué pasó? ¡Gordogil! ¿Por qué me dicen así? Saben que no me gusta. Vos mismo lo pediste. Y además, nos desordenaste todo. ¿Yo? Sí, y mejor que te vayas a investigar. Si no querés que te la demos de vuelta. Pero... ¡Fuera! Johnny, ¿no habremos sido un poco duros con Braulio? Y sí, puede ser. Después de todo, es un pibir... ¡Uy, mirá, ahí viene! Vení, Braulio. ¿Te podés quedar, si querés? ¿Tenés hambre? Vení, come, come, come. ¡Pará! ¡Te va a hacer mal! ¡Te comiste todo! Dejalo, pobre. Debe estar cansado. Por fin terminamos de limpiar. Ahora podremos descansar. ¿Y Braulio? Estuvo descansando hasta recién. Se habrá ido. Ahí viene. ¡Oh! No doy más. No saben las averiguaciones que hice. Ahora les cuento. Hoy tengo un hambre. ¿Y la comida? ¿Te estás burlando de nosotros? Te la comiste toda vos. ¿Yo? ¿Pero qué decís? Bueno, si no hay comida, no importa. Me voy a dormir. Estás loco, Braulio. Te va a hacer mal. Estuviste durmiendo toda la tarde, mientras nosotros limpiábamos. Ahora te toca hacer la guardia toda la noche. Y ni se te ocurra negarte. No, 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 no. No, 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 no.